... Buenos días, buenas tardes, buenos medios días. Buenas tardes, es un placer para nosotros iniciar las conferencias extraordinarias de los cursos de verano con el primero que presento yo, porque ellos son muy conocidos. Yo soy el director de los cursos de verano, Manuel Alvarez Junco. Es un auténtico honor realmente iniciar toda la serie de conferencias extraordinarias con esta que vamos a proceder ahora, a iniciar. Tenemos previstas conferencias extraordinarias de Mario Vargas Llosa, de Fernando Sabater, de Samina Ir, sobre el tema de refugiados, de Alfredo Pérez Rupalcaba, de Juan Cristian Leal, etc. Por lo tanto, hoy iniciamos con esta, entre Juan Cruz y Forges, esta serie. Bueno, quería decir que en un país donde la cultura, por lo menos desde los ámbitos oficiales, yo creo que se desconoce, no sé si se obvia, pero desde luego, o sea, es bastante indiferente. Es absolutamente fundamental encontrarnos con dos pilares de la cultura, como son los que aquí me acompañan en la mesa. Obviamente es un atrevimiento para mí el presentar a gente absolutamente conocida, pero bueno, me voy a atrever, o perdón. La Juan Cruz es director adjunto del país, pero es esencialmente periodista, pero esencialmente también escritor. Escritor en muy diferentes ámbitos, desde lo que es la ficción, hasta lo que son el mundo de las entrevistas, hasta la poesía, etc. También premio nacional de periodismo cultural. Diría, porque evidentemente la presentación es muy breve y les voy a dar paso inmediatamente, que yo creo que Juan Cruz es sencillamente una piedra angular de la cultura. Es una piedra, además, angular de lo que es el país y el país es una piedra angular de lo que es España. Por lo tanto, es absolutamente fundamental que nos dé su visión. Por otro lado, Antonio Fraguas Forges es, evidentemente, sobradamente conocido como gran figura del humor gráfico español. Es director técnico del Instituto Quevedo del Humor de la Universidad de Arcalá de Henares, donde también ha sido nombrado doctor honoris causa y ha recibido el premio Quevedos, que se le concedió en el 2014, aunque lo ha recibido hace unas muy pocas semanas. Quería decir que gráficamente es un grandísimo dibujante, un comunicador esencialmente original y de una eficacia total. Sus bocadillos corpóreos, de alguna manera, logran plantear una serie de escenas, queríamos decir, una especie de crónica costumbrista a través de las escenas de Forges. Hay una maravilla encontrar la cantidad de Forges que hay en todas las oficinas, en todos los despachos y en todas las casas particulares, así recortados. Creo que por medio de sus diálogos, vamos a decir, cotidianos, puestos en boca de personajes solemnes y al contrario también, de diálogos absolutamente solemnes, puestos en boca de personajes totalmente cotidianos y entrañables, es como nos refleja, de alguna manera, con este humor totalmente amable y totalmente divertido, a la vez que enormemente profundo, nos hace una crítica social que para todos resulta absolutamente necesaria. Yo, sin más, esto os voy a dejar aquí y, de verdad, agradeciendo muchísimo vuestra participación. Gracias. Bueno, no sé si se me escucha, si me escucha. ¿Cómo está usted, doctor? Bueno, pues, no sé, un poco mal. Si me llamas doctor, pues es complicado, claro. Por cierto, ¿el humor cura? Sí, sí. ¿A ti te cura? Sí, sí, claro que cura. Bueno, hay expertos que dicen, afirman que los humoristas, en realidad, de toda índole y toda laia, somos seres muy vulnerables, ¿vale? Y que normalmente utilizamos el humor como un espíritu como de caparazón, simpático y egregible para el resto de las personas. Pero, en realidad, yo creo que sí que puede llegar a ser una coraza. Si piensas, por ejemplo, en la situación actual, no solo del mundo, ¿vale? Sino del ser humano en general, si no tienes sentido del humor, va a ser un poco complicado que puedas pervivir. Bueno, Bertolt Brecht decía que había que cantar incluso en los tiempos oscuros, ¿no? Sí, además, cantar fuerte, decía exactamente. Yo es que creo que el humor es una forma de canto de la mente y también es una forma de respirar que tiene la inteligencia del ser humano. O sea, el ser humano, yo creo que tiene varias formas de respirar, pero es una de las formas seguras del humor. Otra sería la lectura, otra sería el pensamiento en general y la más definitiva sería el amor. Es otra forma de respirar también. Ahora que ya que hablamos de cantar, en nuestro país se identifica, sobre todo en el extranjero, con una canción o con una melodía o una música o un tono que es el lamento. No hay nada más lastimero que el flamenco, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay que pensar que lo del flamenco también hay mucha leyenda en eso. Decía Estrabón hace algunos años que eran famosas en el mundo, en la época aquella, las famosas poela gaditane. Las poela gaditane eran ni más ni menos que las niñas de Cádiz, que eran unas niñas que en la más remota antigüedad griega, a la cual se refería Estrabón en este caso, recorre en el Mediterráneo, en unas naves específicas, cantando y bailando, con unos trajes con volantes de tela blanca con redondeles o topos, como se dice ahora, verdes. Y era muy curioso porque bailaban con las manos por encima de los hombros y llevaban un alambre en la cabeza puesto para poder sostener en ellos claveles y flores. O sea que el flamenco, ese lamento viene desde mucho más antiguo que lo que nos creemos. Que tenga raíces árabes, por supuesto, seguro que sí, pero es mucho más antiguo. Ahora, en Cádiz se quedó también el carnaval y muchas veces esas letras de los carnavales gaditanos podrían ponerse en lo que Manuel, que por cierto es un gran humorista también y un dibujante estupendo, en esos bocadillos corpóreos que él citaba, ¿no? Es decir, la crítica, la sátira que se ve allí y que se ve en Valencia, por ejemplo, en forma de figuras que se van a quemar, tienen que ver con la gracia andaluza que luego en un momento determinado del día se convierte en lamento. Bueno, es que ahí hay algo curioso, ¿no? Por ejemplo, se cuenta, cuentan, que Marcial, el famoso epidermista de Calatayud, que luego jugó al fútbol con el Barça en la media, pues es que Juan es del Barça, si no saca el Barça no hay manera. Tú eres de la Landa. No, no, yo soy del Athletic de Bilbao, que les molesta mucho porque quiere decir Athletic Club, pero yo siempre le digo, es que aquí tenemos el Atleti, es el otro, o sea que, bueno. Bueno, el hecho es que Marcial se contaba que tenía aproximadamente 80 redactores que eran los que cogían los epigramas que él hacía al día y por la noche, prevaliéndose de la oscuridad, inundaban Roma de pintadas epigramísticas en plan de broma, tomando el pelo y además de una manera fortérrima a grandes personajes de la época, 80. Esta forma de embadurnar las paredes, pues bueno, ya viene desde la más remota antigüedad. No tenemos aún un conocimiento previo. Enrique Baquedano, por ejemplo, el afamado arqueólogo, dice que sería interesante intentar encontrar una fórmula para ver qué cantidad de broma y de mentira y chacota satírica hay en las pinturas rupestres. Yo creo que en las pinturas rupestres tiene que haber mucha, o sea, por ejemplo, imagínate en aquella época dos dentro de la cueva lloviendo, como no te puedes hacer idea, ahí aburridos como una ostra, pintando ahí un bisonte y tal. Es que si pintamos un bisonte seguro que lo cazamos, sí, sí, sí. Oye, ¿y por qué no pintamos algo así de vacile? A ver qué se te ocurre. Mira, yo voy a pintar este tío, tiene esta cosa así, que parece como un pelo morro de encima, que brilla. Luego le pongo aquí esto así, que es como un cuerno, pero que esto en griego sería antena, como decía. Y luego cuando pasan los años, tú mires aquí y dices, oh, ha pintado un astronauta. Un antepasado de nuestro pintor. Tiene que haber vacile en todo. Ritualizamos. Arsuaga dice que una cosa muy curiosa que hay es que cuando llegan al famoso cortado de Atapuerca, la gente que va encantada hablando en voz alta en los autocracos y tal, igual, según se van acercando, bajan la voz reverencialmente. Reverencialmente porque les parece algo sagrado y sacro. Entonces, esto es la época, digamos, de la chelense, no sé qué por ahí, la gente comenta entre ellos, pero en bajito. ¿Por qué hay que tener ese respeto reverencial a la obra de un ser humano? Si somos iguales, si prácticamente nuestro cerebro es el mismo. Punto. Esta mañana, cuando estaba pensando, ¿y qué le pregunto yo a Forges? Pensé en una pregunta que tú ahora acabas de servirme en bandeja. Pero antes, cuando estaba hablando con Manuel Álvarez Junco, él me dijo que ayer estuve en una cena y antes, en una de las conferencias, de unos señores que marcan el camino a Marte. Y lo que yo había pensado esta mañana, que no sabía que había esta historia sobre Marte aquí, es que imagínate que Forges es un marciano que viene a la Tierra. No se ha descubierto. Que viene a la Tierra. Y entonces se encuentra con unos países, unos territorios, se encuentra con la realidad. Ahora, te adelanto, antes de terminar la pregunta, me viene a la memoria ahora que en el libro La Tournée de Dios, Enrique Jardiel Poncela cuenta que cuando Dios llegó a la Tierra, lo primero que vio fue un cartel de Ulloa óptico. Entonces, ¿qué vería Forges, ese Forges que pudiera ser como Dios, bajando de un lugar como Marte a este territorio? Por ejemplo, al territorio en el que estamos ahora, el Escorial, donde aparecen milagres. Bueno, yo diría que si tuviera que mandar un mensaje a Marte de lo que había visto, pues diría que es un lugar plagado de bellas mujeres. Me refiero a las que nos contemplan, ¿no? Claro, es que es una pregunta tan evidente que no tengo otra contestación que dar. Bueno, pero entonces amplía un poco el espectro. Y si tú aquí, visitante de este territorio, el 26J antes de las 8 de la tarde. Antes de las 8 de la tarde. Luego ya iremos a las 12 de la tarde. Pues antes de las 8 de la tarde sería el paraíso de los demoscopos. Y a partir de las 8 de la tarde sería el infierno de los demoscopos. Y con respecto a los otros protagonistas, es decir, a los que habían sido seducidos por demoscopia, ¿cómo se les quedó la cara? ¿Cómo dibujaría? O sea, hoy has dibujado la cara que se le ha quedado a España, porque España ya no marca goles. Claro. ¿No? Pero, ¿qué cara se les debió quedar a estos señores que esperaban, y señoras, que esperaban descansar en la gloria? ¿Tú te miraste en el espejo esa noche? Sí, pero yo no. No, yo nunca me miro al espejo, sino cuando me afeito. Yo me asomo al espejo. Yo ya he llegado a una edad que me asomo al espejo. Bueno, pues cuenta cómo se miró al espejo y cómo se quedó. Bueno, pues hay una cosa muy curiosa que yo os voy a contar. No os voy a decir, me lo temía. Esto, por ejemplo, por supuesto es un ejercicio de humor, ¿eh? No digo nada. A ver, yo os garantizo cómo se hace un puncherazo. Es un ejercicio de humor, ¿eh? Ojo. Yo cojo todos los datos, ¿vale? Que me dan las mesas electorales respectivas y las meto en un ordenador. Esos datos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esos datos que están ahí, lo que hago es que cuando tengo que hacer el recuento total y absoluto de cada uno de los partidos, a unos partidos les asigno más que a otros, ¿vale? Entonces, cuando yo digo, aquí hay truco, voy y miro a ver los resultados de las mesas electorales. Pero como miro y vienen y están bien, la suma total no es la misma que tenía que tener. Y la única solución de comprobar es eso, así de fácil, es, ¿por qué os habéis quedado en laos? Si es un supuesto humorístico. Entonces, la única forma de comprobar eso es coger y a mano, coger todas las mesas electorales, sumarlas y ver si corresponden con los que se adjudican a cada uno de los partidos. ¿Eso se hace? No. Menos mal que es un invento humorístico, que si fuera verdad, fíjate todo lo que es. Oye, pero dime una cosa, yo no hablo de números, yo hablo de caras. Ya, pues caras, eso, mira, ahí la cara... Porque tú dibujas caras. Sí. Si no, bueno, a veces salen números, tú eres muy numérico. Sí, hombre, claro. Pero, pero dime, ¿qué caras? Evidentemente, la cara de Rajoy la vimos. No, la cara de Rajoy sigue la misma cara. O sea, no se lo cree. ¿Sí? Todos siguen con la misma cara. Todos siguen con la misma cara. Por ejemplo, ¿qué cara imaginas que tenía Pablo Iglesias? Que es el más popular de todo, siendo el más impopular, por cierto. Cualquiera menos encantadora. ¿Sí? Sí. Es muy curioso, o sea, es patético. Yo os lo digo en serio, ¿no? Cuando ves a los políticos profesionales de toda la vida, ya te sabes sus componentes, sus formas de actuar, etcétera, sus sonrisas de tigre, etcétera. Pero claro, cuando ves a estos chavales jóvenes, cómo le han regañado a Iglesias diciendo, macho, estás con una cara abinagrada todo el tiempo, tienes que sonreír más. Entonces, el pobre se coloca la sonrisa y se la pone cuando no viene a cuento. La pone en los carteles. Sí, todo lleno de sonrisa. Y además dicen que si la sonrisa y no sé qué, pero si estáis regañando todo el día, entre vosotros, por ejemplo, también. O sea, os quiero decir con esto que hay que tener mucho cuidado en ser lo más natural posible. Cuando se es muy afectado o se afecta el comportamiento, la gente nos damos cuenta. Mira, tú eres joven, pero viviste el franquismo. Pero viviste el franquismo. Sí, sí. Cuando un partido político o una persona o un régimen, como fue el régimen de Franco, le pide a la gente que sonría, por favor. Yo recuerdo el programa aquel en el que nos obligaron a sonreír, por favor, en la postrimería. No, no en la postrimería. En los años 60 del franquismo. ¿Se puede impostar la sonrisa o la sonrisa es algo que solo se activa cuando uno la siente por dentro? ¿La sonrisa o algo íntimo interior, Jorge? Claro, es que la sonrisa es una forma de demostración de placidez, por decirlo así. Yo me acuerdo que una de las cosas más tristes que he visto en mi vida, de esfuerzo sonriente, es una persona que teníamos de presidente de las Cortes, que era Don Landelino de la Villa, que era un ser humano encantador, ¿eh? Ojo, esto lo es. Bueno, pues, ¿acordaos que se presentó por un cele, la última esta, y bueno, tuvo que ir a hacer de candidato? Entonces tenía que llegar a un sitio que había varios niños y acercarse a un niño, cogerlo, darle un beso, y dejarlo, eso con una sonrisa plácida, que era lo que había que hacer. Fue terrible. No sabía cómo se lo hacía el niño, primero. Lo cogió malo, el niño lloraba. No soltaba al niño y cogía a otro, que es lo que había que hacer. Lo que fuera, todo malo, o sea, fue horroroso. Fueron 20 segundos absolutamente velenables. Y luego la sonrisa que le salió, porque ahí se volvió con el niño llorando a cámara, el niño con la cabeza para abajo, claro. Entonces, el niño totalmente asustado, y en la cara fue fúnebre, totalmente. Pero era sonriente, pero era una sonrisa de estas de dientes de sierra, ¿sabes? O sea, es complicado. Es que es imposible, eso no se puede inculcar. No se puede inculcar. Ni en un eslogan. Don Landelino de la Villa era una persona muy religiosa, era muy educado, extraordinariamente educado. Y os diré aquí ahora una cosa, un ejemplo de funcionamiento humorístico. De todos los presidentes de gobierno que ha habido en España, solo hay uno que no ha tenido ningún sentido del humor. ¿Vale? Pero no hace falta que lo grites. Pero bueno, pues os digo que es que, ¿cállamos hacerlo, por ejemplo, que parecía una persona muy adusta y tal? Era muy divertido. Era muy divertido. Y un día, Landelino de la Villa era presidente de las Cortes. Y antiguamente se entraba al Parlamento, vamos, a lo que es el recinto parlamentario, por detrás del presidente de las Cortes, por las cortinas en las que están los maceros esos. Y entonces, llegó allí, acabamos de hacerlo tarde, siendo presidente de gobierno, y le preguntó a Lugier, que estaba fuera, por favor, ¿está expuesto ya Don Landelino? ¿Sabes qué? En la Sorbona, estuve yo estudiando francés un poquito, y una profesora preguntó a cada uno de nosotros, que éramos de distintas nacionalidades en el año 72, que qué hacía reír en los respectivos países. Y cuando me tocó a mí, yo dije franco. Y todos se rieron, como ahora ocurre. Entonces, claro, a nosotros no nos hacía reír franco, pero ¿qué nos hacía reír en ese tiempo en que tú eras el joven Forrés? O el joven Torles, también puede ser. Bueno, yo es que creo que franco sí nos hacía reír, sobre todo más por lo que veíamos, por lo que nos imaginábamos. El que más o el que menos imitábamos a franco. Y decíamos cosas como aquellas de, para daros una idea de los avances del glorioso Unión Internacional Salvador, solo os diré que en la presente semana se han madriculado más vehículos en Madrid que en la totalidad de los ocho siglos de nuestra gloriosa reconquista. Pero bueno, en eso sabía Peridis, por ejemplo, Peri y Peridis, se sabe 900.000 inventos de esos, ¿no? ¿Por qué? Porque era incomprensible. El problema del, desde un punto de vista, con tiempo ya pasado, persona mayor, con cierta edad, bueno, muy cierta edad, Certérima, ¿verdad? Pues diría que, diría yo que el problema del franquismo es que era el reino de la estupidez. O sea, aparte de lo sangriento y todo eso y tal y igual, eran unas tonterías de película de vaqueros. Y un día iba corriendo a buscar, era un domingo para tratarlo, iba a buscar una farmacia gorda porque la mujer me dolía mucho la cabeza a Pilar. Total, que me paso por delante de lo que es ahora la Comunidad de Madrid, que antes era la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, hacía un viento gélido que venía del norte y ese viento gélido hace que la gorra del policía armado que estaba en la puerta se le huele. El policía armado, el licorcio y el perezoso, tira de porra y se pone a correr detrás de la gorra a darle. Entonces, la gorra totalmente destrozada, se la pone en la cabeza y yo me río. Y coge y me dice que yo estoy detenido. Bueno, me detuvieron, me metieron ahí dentro, me llevaron a un comisario, el comisario me dijo que saliera la gente fuera. ¿Qué ha pasado? Le digo, ¿por qué ha pasado esto? Le digo, ¿usted está loco? Así me dijo, ¿usted no se da cuenta que eso no se puede hacer aquí ahora? Le digo, pues sí, y si me da la risa, ¿qué hago? Bueno, pues ahora cerramos con cara de compungida y vayas a su casa y no se logró ocurrir eso. Evidentemente, por la noche, ese día que Forges baja de Marte, se le hiela la sonrisa a los que esperaban más, ¿no? Bueno, que eran todos, aunque algunos consiguieron su objetivo, parte de su objetivo. Lo cierto es que cuando se hiela la sonrisa, verdaderamente la cara adquiere una dimensión dramática. ¿Qué te hiela a ti la sonrisa? ¿De lo que ocurre? Bueno, pues la bestialidad humana. La bestialidad humana, o sea, es increíble cómo el hombre, siendo un ser humano racional, puede ser el más irracional de todos los animales. Esa es una cosa que no entiendo. O sea, ¿cómo es posible que exista una filosofía, o una, como le quieras llamar, una filosofía que viene desde la más remota antigüedad, que consiste en matar a la gente? En matar a la gente. O sea, es una filosofía plural en cuanto a su comportamiento social y se repite palmariamente a través de las épocas. Nosotros tenemos una desgracia, los que vivimos en este momento, una desgracia importantísima, que es que tenemos un caudal de información sobre la realidad de la bestialidad humana, mucho más importante que lo que ha habido hasta ahora. Eso es muy complicado. La realidad humana de toda la vida, todas las generaciones, tenemos la idea de decir, es que nuestra generación es la más importante porque, bla, 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 pero si todas las generaciones son importantes, ¿no? Como os he dicho, que dicen todas las naciones, nuestra presencia en un punto geoestratégico del globo fundamental, claro que si es una esfera, todos los puntos son geoestratégicos, es absurdo, pero bueno. Entonces, esa forma, digamos, de creernos que somos imprescindibles y que lo vamos a arreglar todo y que tal y cual, eso está muy bien porque eso potencia que las cosas funcionen. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de un eminente leprólogo, el doctor Contreras, que decía en el año 1970 que con el precio de un tanque Leopard, de los primeros modelos, se podía acabar con la lepra en el mundo. ¿Sabéis cuántas cosas en el mundo se pueden acabar con el precio elemental de armas que se están empleando? Todo, todo. Estamos aproximadamente a 10 años de acabar con el hambre en el mundo solamente si el 2% de los presupuestos militares de todo el mundo se empleara en intentar acabar con el hambre. Justamente, el segundo asunto que yo quería abordar contigo, Una otra temática que justamente tiene que ver con lo que acaba de decir es que aquí hay un curso sobre la FAO y lo que hace en contra del hambre en el mundo. Pero, yendo más cerca aún, nosotros vivimos en una época en la que el ser humano, que tiene evidentemente derechos, se ve sometido por la miseria. La miseria obliga al ser humano a tomar actitudes que luego parecen propias, digamos de la sin razón, pero es que hacen perder la razón a muchos pueblos sometidos en el mundo que luego parecen que se levantan de pronto. Decía Ángel Canibet que cuando los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Digamos que hemos vivido fenómenos de estos en México, en América Latina, en África. El apartheid, por ejemplo, sudafricano, generó una revuelta pacífica, por así decirlo, liderada por Mandela. Hay en este momento en Israel, Palestina, fenómenos parecidos. Es decir, ¿encuentras que la resistencia se ha consolidado o encuentras a la gente conforme con su destino? Bueno, yo creo que cuanto más información, menos conformismo. Eso es así de claro. Lo que había que intentar hacer era conseguir que la información, y el conocimiento sobre todo, más que la información, llegara a todos los rincones del mundo. Pero es muy curioso cómo hay montadas redes para distribuir todo, todo, todo. Desde el tabaco hasta el incipiente, pero existe de medicinas, el tocino, todo, todo. Excepto el conocimiento. El conocimiento tiene serias trabas de traspasar fronteras. Cuando digo que el conocimiento tiene serias trabas, es que incluso acordaos de la famosa anécdota del Times en un momento de una niebla tremenda en el Canal de la Mancha y la broma que hizo el Times para tomar el pelo a los tradicionales aislacionistas del Reino Unido, no he dicho Inglaterra, del Reino Unido, que es una broma ya muy conocida, del año 1932, me parece que fue, que publicó a toda página un titular que ponía El continente aislado. Pues esa forma, que parece que es una broma y tal y cual, es que es la realidad. O sea, ahora mismo, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el conjunto de sus ciudadanos en un referéndum, pues ha decidido, mediante este referéndum, que no quiere el conocimiento. Así de fácil. Y se está bailando continuamente con el vals del desconocimiento. Hay otras naciones que están formadas por naciones a su vez. Por cierto, ¿qué cantidad de problemas nos quitaríamos si España se hubiera llamado Españas? Si fuéramos las Españas. Fíjate qué fácil. Solamente con una letra. Pero rápidamente, si fuera la letra esa, dirían, claro, es una letra serpéntica. La serpiente del pecado. Pero bueno, el hecho es que es una especie de desconocimiento de la realidad absoluta. O sea, no puedes estar pregonando una determinada cantidad de cosas cuando hay una cantidad determinada de cosas impresentables que están acaeciendo. Tú has dado una palabra crucial en nuestro mundo de hoy que tiene que ver no solo con los periodistas, naturalmente, sino con los ciudadanos en general. Que es el tema de la comunicación. Nosotros hemos confundido el periodismo con la comunicación y a la vez la comunicación con algo que está encerrado en un juguete, que es Internet. De pronto, Internet nos ha parecido que es la solución de todas las cosas. Porque le das a una tecla y al mismo tiempo que le das a una tecla, estás perdiendo la memoria. Porque cuanto más sabes, gracias a que lo tecleas, menos lo aprendes, menos lo guardas. Entonces, hay un libro que yo le recomiendo mucho a los oyentes, que se llama Internet no es la respuesta, en la que se explica cómo tres grandes empresas del mundo han conseguido que el desempleo se multiplique, porque ya no hacen falta ni periodistas, no hacen falta en las librerías sino robots, etcétera, etcétera. Y esto lo han hecho tres o cuatro grandes empresas. Y nosotros además creemos estar más informados que nunca, gracias a Internet. Cuando en realidad lo que sabemos son como pespuntes de las cosas. 140 caracteres de todo. Y tenemos la sensación de estar informados. ¿Cómo ve la cuestión? Bueno, pues es una teoría perfectamente válida, pero que no es exactamente así. Yo creo que, por ejemplo, fíjate lo que voy a decir. Ahora mismo, para aprender a manejar un smartphone, un listófono, en realidad debería llamarse, mucha gente ha hecho el mayor esfuerzo intelectual en su vida. No te digo ya si profundizas en hazte de Facebook. Por cierto, como decía Leo Harlen. ¿Quién? Leo Harlen. ¿No sabes quién es Leo Harlen? Pues es uno de los filósofos más importantes del momento. Decía una cosa muy divertida. Dice, ¿tú te imaginas cómo son los yanquis? Imagínate que aquí se le ocurre a alguien crear una estructura en Internet que se llama Caralibro. 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 Es que no se apunta a nadie. O sea, por ejemplo, imagínate. El Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, y el mundo anglosajón tienen una base intelectual total y absoluta en su funcionamiento, que es Sir Francis Bacon. Vale, filósofo, escritor, poeta. ¿Qué hubiera pasado en España si nuestra mayor base intelectual se llamara Paco Tocino? Y ellos están tranquilos. Bueno, no, os decía esto porque depende cómo y depende para qué. Yo creo que estamos siempre en lo mismo. O sea, los niveles del conocimiento es fundamental en estos momentos. Mira, hay un documental maravilloso que ha hecho una estructura, que es un instituto que hay dentro de la Complu, que no me acuerdo cómo se llama, que es donde se forman las personas que van a intervenir en las ONGs. Bueno, pues, Feser, Javier Feser, hizo un documental maravilloso del altiplano andino, donde unos niños van a una escuela que tienen internet. Y están todos los días a 15 kilómetros y tienen que ir andando allí a la escuela porque tienen internet. Y todos los días llevan una lista de las cosas que preguntan los del pueblo para que le pregunten a internet. Y te encuentras ahí las cosas más increíbles del mundo. Eso es para lo que vale internet. O sea, hay conocimiento almacenado que está fuera del control de las tecnológicas, sino que está en manos de la gente. Y ese conocimiento almacenado, una de las cosas que ha acabado es con las tertulias de intelectuales pedantes. Porque cualquiera echa mano a ver, espérate, mira, no. Por ejemplo, eso es una gran ventaja. Toda la tecnología tiene positividades y negatividades. Sin duda ninguna, como el que lo esperó. Ahora bien, lo que sí es cierto, Forges, es que creemos estar informados, como decía León Felipe, y nos duermen con cuentos. Creemos estar informados y sabemos cada día menos. Ha habido un descenso enorme de los índices de lectura. Los libros ya no son imprescindibles como asunto. De hecho, por ejemplo, en la campaña electoral no se habló nada de la cultura, tampoco de la cultura escrita, tampoco de los libros. La filosofía ha dejado de estar. Las universidades no está o no va a estar en la complutense. No está el pensamiento como sustrato de la discusión nacional. La conversación se ha convertido en tertulia banalizada de la televisión. Vivimos una crisis de la comunicación. Sí, y está marcada por las votaciones democráticas. Así de fácil. Es que claro, aquí hay una cosa que está muy clara. Cuando tú dices que hay una crisis de lectura, hay una crisis de lectura porque ha cambiado la fórmula de lectura. La fórmula de lectura ha cambiado en tal manera que, como ha cambiado toda la vida, imagínate Maguncia, año 1400 y pico. Monjes en su convento, amanuenses. Oye, hay un desgraciado aquí que nos va a hundir la vida. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Qué ha inventado? Oye, he inventado una cosa que es un aparato plano, que le da un botón, se enciende una pantalla, y entonces se lee ahí, y luego se gasta una cosa que tiene que se llama batería, y luego se enchufa y ya se ve tranquilamente otra vez, y vuelves a leer, y este no sube, porque ya no se puede hacer ni dibujos, ni nada, ni niados, ni nada. Y esto nos va a hundir. Pasan X mil años, y de repente, en un garaje de Corea del Sur, unos chavales, en el año 1989, descubren una cosa increíble. Es unas hojas de papel todas juntas, con una tapa cartonada, que se abre, se lee, se cierra, pero ni si se cae al agua lo sacas, rápidamente lo seca y no pasa nada. Pero es que no pare la cosa, no tiene batería. No se va a hacer. Vale para taparse el sol en la playa mientras estaba. Sin embargo, el otro libro... Voy a anotar al lado. ...puedes anotar cosas. El libro antiguo, si lo ponías tapando el sol, ardía. O sea, en la playa, el libro de papel no le pasa nada absolutamente, y este, si le entra arena por el agujero de meter la batería, te la has cargado para siempre jamás. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no se inventó el libro de papel antes? Esa es la pregunta. Sabes que Cortázar tiene un cuento en el que se encuentran los típicos, un español, un inglés y un norteamericano. Y entonces están hablando sobre la mejor manera de desplazarse. Y entonces el español dice, hombre, yo creo que el concorde... No, hombre, el concorde mata a los pájaros, hace un ruido enserdecedor, contrario a los límites de la polución, etcétera, etcétera. Bueno, entonces le toca al inglés. Hombre, yo creo que el Sputnik. No, hombre, el Sputnik, eso es fatal para la naturaleza, tal, no sé qué. Le toca al italiano. Y la pon lo que canta. Exactamente. El italiano. Dice, oye, ¿qué tal si vamos caminando? Caminar es un invento extraordinario. Leer es un invento extraordinario. Oye, un día, como tú, ese apólogo que has hecho de los monjes de Maguncia, un día la gente dirá, oye, ¿y por qué no vamos caminando? Oye, ¿y por qué no nos ponemos a leer? Oye, ¿y por qué no hablamos bajito? Oye, ¿y por qué en los trenes no hay todos los vagones de silencio? Oye, ¿y por qué no saludamos por las mañanas? Oye, ¿y por qué no bajamos la carestía de la vida? Hay un montón de cosas obvias que se pueden hacer y que no se están haciendo, Jorge. Las cosas son tan obvias, pero no cuando los apóstoles son indaseables, indacentes, etc. Indaseables porque no se bañan. Claro, sí. Oye, Jorge, vamos a ver otra vez a Jorge, que lo hemos dejado desorientado al bajar de Marte. Ahí, hace años, leí un verso de un poeta alemán, que es editor también, y que decía, a veces la infancia me manda una postal. ¿Hay alguna postal en la que Antonio Fraguas se encontrará en la antigüedad con Forges? ¿Cómo fue ese momento? Pues fue viendo una película que se llamaba Mi tío, de Jack Tatí, que fue la que me convenció a mí, yo tenía 14 o 15 años, de que merecía la pena dedicarse al humor. El otro día la volví a ver, y la verdad es que no entiendo muy bien por qué. La película que yo vi no tiene nada que ver con la que vi anteriormente, hace tantos años, no tiene nada que ver con la que he visto ahora. Se ha producido un fenómeno que llamo yo de obra maestra. O sea, una obra maestra de cualquier clase de género, cada vez que se contempla, cada vez que se lee o cada vez que se percibe, es totalmente distinta conforme la vida del espectador. Entonces, el Quijote, por ejemplo, es uno de los ejemplos. O sea, el Quijote se puede leer 80 veces y siempre es distinto. Siempre hay algo que halagar, algo que descubrir, y algo de que recibir la sorpresa, algo sorprendente. ¿Qué es lo que pasa? Que esta sucesión, digamos, de postales que vienen del futuro, del pasado, y que ojalá muchas de ellas no se conviertan en un futuro. Porque es que el pasado tiene una manía recidivante bastante consecuente. Esa frase lamentable y terrible, pero que es verdad, de que los pueblos que se olvidan de su historia están obligados a repetirla, yo siempre añado, y muchas veces son obligados a repetirla. Que es más jorobo, está ahí palmar y está ahí colocado. Entonces, cuando ves las discusiones de nuestros extraordinarios líderes políticos, muchas veces me gustaría decirles, ¿ustedes han leído un libro? Ya, no de historia ya, ¿eh? Porque es que parece que no han leído nunca nada, en ninguna de las... No digo todos, ¿eh? Digo algunos. Esas postales que vienen del pasado son avisos para que no se conviertan de nuevo en postales que vengan del futuro. ¿Sabes qué? He observado en los últimos tiempos algo que tiende la gente a hacer, o que tendemos a hacer. Alguien te dice... Dime tu último libro, ¿cómo se titula? ¿El mío? Sí, ¿cómo se titula? Mi último libro se titula La transición. La transición. Oye, tengo en casa la transición de Forges. Dice, ya la he visto. La gente ya no dice, ya, la estoy leyendo, la voy a leer, ya la he visto, ya me lo han contado, ya... Es decir, la palabra leer ha desaparecido el diccionario cotidiano. Bueno, pero te digo, la palabra leer depende. ¿Esto es lo que se dice ahora? Mira, yo te cuento, por ejemplo. Estas son cosas que son así, ¿eh? Y hay que ir a lo prístino, o sea, a la realidad de lo que vivimos cada uno. Yo tengo cinco nietos. De los cinco nietos, cuatro saben leer y escribir. Y los cuatro que saben leer y escribir, en estos momentos, lo que están haciendo es, aparte de leer en libros, que se lee todo lo que les cae en las manos, una vez a la semana se reúnen las dos familias, ¿vale? Y están leyendo el Quijote. Pero no en una edición especial para niños y esas cosas. ¿El de verdad? El de verdad. La mayor tiene 14 años y la más pequeña tiene 5 años. Me gustaría que les vierais. ¡Qué bueno! Claro, es que es increíble. ¿Alguien ha hecho la prueba de hacer eso con un grupo de niños? Es que yo solo tengo un nieto. Bueno, pues sí. Por lo menos un capítulo le podrá leer. Léeme el de los vizcaínos. ¿Sí? ¿Sabes el del vizcaíno, que es una cosa curiosísima? Cuando llegó la democracia, lo primero que hizo el gobierno vasco de la época fue quitar el nombre de Cervantes y el nombre de Don Quijote a las calles que había en el país vasco. Y alegaron, además, que era por el episodio del vizcaíno. Bueno, quitaron también a Unamuno y al alcalde Ascuna lo restituyó. No, no, y luego ya también con el tiempo se volvió a poner a Cervantes. Déjame una cosa, Forges. Antes te pregunté por la postal de Antonio Fraguas, encontrando a Forges. Pero, y Antonio Fraguas, el esencial, el que está dentro de ti, el que sonríe y también no sonríe, etc. ¿Cómo fue, o qué postal te manda la infancia del ser humano Fraguas, o Antonio? Bueno, pues es muy curioso porque, no sé por qué, pero además hablándolo con la gente de mi quinta, pues coincidimos en lo mismo, ¿no? No había colores. Era todo blanco, negro y gris, lo primero. O sea, yo no me acuerdo de nada de color ni nada. Lo único que era de color era la codorniz. Y era en rojo y blanco, o sea que ya me contaréis que... Pero no había, no sé, la segunda cosa era el silencio. O sea, no había ruidos. O sea, no había ruidos, no había coches, no había tecnología. Jugábamos al fútbol, por ejemplo, donde yo viví en la calle Alberto Bosch, que es una calle cuesta abajo, y siempre queríamos la portería contraria, la de arriba, todos, porque era la de abajo, palmaba, siempre. Pero siempre poníamos a dos pequeños vigilando los coches. Y era rarísimo. Y el pequeño empezaba, un coche, un coche, un coche. Pero venía uno a lo mejor. Pero el ruido no existía. Y luego otra cosa que había también era la gente cabirbaja. La gente cabirbaja. Un día iba yo con mi padre por la calle y de repente un señor que iba adelante se cayó. Tropezó y tal y se cayó. Entonces mi padre se acercó a él, le miró, le tomó el pulso, se metió la mano en el bolsillo, sacó una peseta y me dijo, vete corriendo y compra dos barras de pan. Me fui corriendo, volví con las dos barras de pan y entonces mi padre le empezó a dar pequeños trozos de pan al señor que poco a poco se rehizo y se llevó las dos barras de pan. Había personas que en las fuentes del retiro se lavaban y se quitaban la americana, las lavaban, por ejemplo, y se quitaban los piojos y nosotros mirábamos a ver cuántos piojos habían quitado. Eran las cosas que se veían y eran normales. Había una familia que tenía un puesto de pipas en la puerta del retiro que da la calle de Espalter y esa familia vivía en el puesto y era una cesta que tenía un palo alto y por la noche ponían una manta y ahí vivían debajo de la manta, dormían y todo. Tenían cinco niños. Esto es lo que se veía en aquella época y era una cosa natural y normal. Los tranvías tenían, por ejemplo, anuncios que ponían Bisnú, ideal para el cutis, Fosatina Faliers, Persil, lava por sí solo. Entonces, podría decir así cosas de estas. Y luego había alguien que tenía una lavadora. Entonces, el hijo de la familia que tenía una lavadora hacía que fuéramos todos a ver la lavadora que tenían. Era una cosa espectacularmente ruidosa, que andaba sola, por supuesto. Y que gastaba escamas saquito. ¿Por qué no? ¿Ves? Ailina ha dicho sí. Dime, ¿y qué encontrarías hoy como elementos, digamos, metafóricos de la realidad? Ya que has nombrado Madrid. ¿Ahora qué sería Madrid? Desde el punto de vista de los objetos que has ido nombrando. Bueno, pues Madrid sería exactamente lo mismo. Pero con otras connotaciones, ¿no? Otras connotaciones. Probablemente sería prácticamente imposible vivir debajo de una manta. Sería imposible. Una familia. Pero habría familias desalojadas de su casa, de su hogar. Por supuesto que sí, con un tubo. La gente no tendría hambre, pero buscaría en los containers de comida. Eso por supuesto. La gente tendría mucho más soporte familiar en la miseria. Porque nosotros somos unos privilegiados en el mundo. Porque tenemos una cosa que permite las barrabasadas y las maldades de nuestros gobernantes. Que es la familia. Que eso es muy importante. La red familiar es sobre la que están trabajando hábilmente y sobre la que bailan los neoliberales y los neocones, los neoconservadores, para intentar acabar con el estado de bienestar. Y que sea sustituido por las redes familiares. Yo no estoy haciendo política, pero esto está a la vista, está clarísimo. Veríamos, por ejemplo, también mucha gente haciendo cosas impropias. Y cuando digo impropias, no digo ya solo de corrupciones y esas cosas. Había un ministro, en tiempo de Franco, porque ahora dice, no, es que en tiempo de... Mira, en tiempo de Franco había un ministro que era ministro de comercio. Y era el que daba las concesiones para los coches de importación. Entonces, había una cola tremenda en la puerta de su despacho. Y entonces, entrabas ahí y por lo visto, según me contaron personas que no vivieron, y dijeron, y decían, buenas, buenas, síndese, síndese, sí, qué desea usted. Mire, yo es que quería una licencia de importación de un coche. Ah, sí, qué marca, Chevrolet, no sé qué, no sé cuánto. Sí, mire, son 430 pesos, sabiendo que en aquella época el salario regulador eran 333 pesos al mes, que es lo que ganaba un funcionario. Y imaginemos el pastón que era aquello, ¿no? Y decía, vale, ¿y dónde lo ingreso a Itali? Y decía el ministro, no, no, échelo aquí en el cestito este que hay encima de la mesa. Era un apellido que empezaba por A y acababa por A, ¿vale? Y en la segunda letra era R, ¿vale? No voy a decir más. Pero algunos se acordarán. Bueno, el hecho es que todo esto sigue habiendo perennidades. Y luego también pensemos que somos los inventores, que esto es muy importante, de algo fundamental. Nunca jamás en la historia ha habido ningún pueblo que haya tenido personajes como el lazarillo, ¿vale? Que es el que da, digamos, la cabeza, digamos, a esta cosa tan típicamente española. Yo lo que creo es que sigue habiendo de todo, exactamente igual, pero las cosas van cambiando. Y lo que sí es cierto es que cada vez es más importante el conocimiento de la gente de que las cosas así no pueden seguir. Luego, ¿qué ocurre? Que llegan las horas de las votaciones y lo que ponían esta mañana era una cosa de Twitter, que para eso sí vale Twitter. Es un anuncio en un centro de salud que pone, anuncio, ¿ves? Ahí ya lo han visto. Se pone en conocimiento del personal que asista a esta sección de enfermería que está prohibido. Uno, hablar mal de lo mal que está el servicio médico. Dos, hablar mal de lo mal que se atiende al personal. Tres, mal. No se va a hablar para nada de que no hay medicinas que se entreguen gratuitamente. Cuatro notas y así todo. Y dice, eso se solucionaba el día 26 de junio. Yo te voy a hacer una de ti. Una es, ¿cómo encuentra Forges el lenguaje? Pues no teniéndole miedo al lenguaje. Hay gente que tiene una veneración al lenguaje espectacular que yo no entiendo. Es como si estuvieras venerando, yo qué sé, a tus hijos. A los hijos se les quiere, a los padres se les quiere, pero es que venerar el lenguaje que es un instrumento nuestro y que además lo hacemos como nos da la gana. O sea, la Real Academia no dice, aconseja, pero no puede dictaminar en absoluto. Fíjate tuve problemas en ir más lejos de álgido. Ya puede decir la Real de la lengua, como decían los antiguos, lo que le dé la gana, pero álgido será ya para siempre jamás todo lo contrario a la definición, que es el ejemplo, además. Yo lo que creo es que hay que quitar eso y hay que buscar la fórmula de encontrar palabras que nos vayan muy bien. La praxis del británico, del inglés, es que es un idioma muy práctico y muy onomatopéyico. Entonces funciona muy bien, pero yo creo que nosotros tenemos posibilidades de hacer las cosas también muy bien. Y tenemos que quitarnos el miedo de decir, por ejemplo, iberoamericano. ¿Por qué ahora? ¿Por qué se dice latinoamericano? Eso es para otra conferencia. No, es que yo simplemente pregunto. No sé, a mí me parece que hay mucho que hablar. Una última pregunta que viene también de la presentación que hizo Manuel Álvarez Junco. Hay una película de los Beatles, en la que se llama ¿Qué noche la de aquel día? En la que los Beatles tiran por el sumidero de un baño, de un tren, a un señor, así un gentleman, de estos pesados británicos, ¿no? British. Tu humor, en efecto, como decía Manuel, ha roto con la solemnidad de la conversación nacional y ha introducido, desde hace más de 50 años ya, una nueva conversación. Has ilustrado a la gente con palabras nuevas, también las has ilustrado con salidas, como se decía antes, ingeniosas. Has mejorado la salud de los españoles que hablan en las calles, en los bares. ¿Por eso te han hecho doctor? Pues no sé qué decirte. La verdad es que yo, cuando me lo dijeron, pensaba en mis maestros, sobre todo en los profesores que he tenido de matemáticas. No en plan de revancha, ¿por qué no? Pero es que yo pienso muchas veces, por ejemplo, si a mí me hubieran dicho de pequeñito que el teorema de Pitágoras era muy simple porque era el cuadrado de la hipotenusa y pintas un cuadrado en la hipotenusa. Y en cada cateto otro cuadrado. Y entonces, la suma de los cuadros de los catetos, ya lo entiendes. ¿Por qué no me lo explicaron eso? ¿Cómo es posible que yo, hubo un momento en que me pusieron un cero en matemáticas y yo dije, un cero no lo puedo llevar a casa. Pero, ¿cómo sería la cosa que me falsifiqué las notas y me puse un tres? ¡Qué buena persona! Porque yo sabía que era imposible que tuviera un cinco. Entonces, mi padre lo vio y se dio cuenta y no me dijo nada. Luego, ya muchas años después me lo dijo. Esto es lo que ocurrió. O sea, que no entiendo muy bien exactamente a qué obedece eso. Yo lo que intento hacer es una cosa, que es hacer lo que me gustaba, cumplir la misión de mi padre, que me dijo, haz lo que te dé la gana, porque mi padre era periodista también. Y los padres periodistas, cuando un hijo se nos quiere hacer periodista, siempre decimos lo mismo allá tú. Pero mi padre añadió, sé original, es lo que hice. He intentado hacer lo que me dijo Jesús de la Serra, no hagas demagogia y nada más. Y luego vienen y me hacen doctor, por bueno. Pero doctorizo lo fatal, te lo haré. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Yo le iba a preguntar a Juan, que nos explica esa famosa anécdota que se refiere a él, que Juan es el único omnipresente de la cultura española. En un avión viaja a Puerto Rico, a la Academia de la Lengua de Puerto Rico, una reunión que hay desde Madrid, y vuelve un avión desde Cuernavaca, en la Feria del Libro, y se cruzan en medio del Atlántico. Y en los dos, bajo a cruz. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Pues lo hago mintiendo, como el chiste ese. Bueno, lo cierto es que estoy aquí y encantado de estar con ustedes. Gracias por la oportunidad que me ha dado la universidad de conversar con este hombre al que quiero muchísimo, desde hace muchísimos años. Más años de los que tengo. Gracias. 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 Gracias.